Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, estamos en uno bastante interesante Luego de ayer subir una apertura Que sé que les gustan muchísimo los videos de ruletas, aperturas Muchas gracias por el que viene por el apoyo Hey, a todos los suscriptores, bienvenidos a la familia Tenemos un reto de llegar a 140 mil Y de lograrlo vamos a estar regalando Más de 5 pasos de temporada y un montonazo de cosas Para el inicio de enero Sin más problema, gracias por los like, así en los comentarios Tengo un montonazo de cosas para traerles En un videazo cargado de buena información Con relación al nuevo Battle Royale Que probablemente llegue de cara al futuro Para la versión global En este momento vamos a estar en directo en la parte de abajo Vamos a estar regalando hoy un pase de temporada En un pequeño torneo aparte de compartir con suscriptores Sin más preámbulos, les coloco Más o menos lo que vamos a estar viendo Desde un punto inicial Cuando arranca una partida de VR Todos los créditos el día de hoy Para mi gran amigo Canito También para MrRA1Gaming Para CodMobileInfoES Y por supuesto para todos los suscriptores Que me mandan de forma anónima Las cositas por privado en el Discord Ya como están observando Lo que es el avión como tal Ya está cambiando Empezamos a notar diferentes cositas distintas A la versión global Desde el punto cero En el cual nos encontramos Antes de empezar nuestra aventura O nuestra batalla Ya cuando estamos interactuando Contra otros jugadores La cosa cambia en todo sentido Recuerden una vez más Que algunos de estos detallitos Que estamos viendo en la versión de China Probablemente nunca lleguen a la global Pero muchas otras cosas Si van a estar llegando Ya que los desarrolladores Prometieron que iban a estar juntando Muchas de las cosas Para la global Que están presentes en China La animación de muerte Como están viendo Colocaron una pequeña animación Cuando ya el jugador Es simplemente pulverizado Por así decirlo También sabemos que Ahora la adrenalina No va a estar existiendo O por lo menos no existe En esta versión de China Vamos a decir así Porque no sabemos realmente Que tanto de todo esto Va a estar llegando Para nosotros en la global Sino que ahora tenemos Una posibilidad de Autorevivirnos Como en el World Zone A la hora de autorevivirnos Vamos a estar teniendo La posibilidad De regresar Con 10 puntitos de vida Ahora ¿Cómo funciona el tema de la vida? Tenemos ahora En vez de una barra De 150 Como tenemos ahorita Con la adrenalina La barra va a ser Solamente de 100 Y luego arriba Tenemos otra barra Dividida en 3 De otros 150 Que va a ser Como en World Zone Colocándonos Las placas De blindaje En total 250 Pero hay un detalle Muy curioso Un detalle Bastante interesante Del lado izquierdo Tenemos una barrita Ya no en horizontal Sino en vertical Que marca 100% Esa barrita Cuando estamos Fuera de zona No tengo muy claro Si es una barra Que está siempre presente En el personaje O si tenemos Que tener una máscara Y ya les voy a decir Porque tengo la duda Cuando estamos Fuera de zona La vida No iba disminuyendo En este gameplay Sino que Esa pequeña barra Iba de 100 a 0 No empezaba entonces El personaje A perder Sus 100 puntos de vida Sino que automáticamente Caía noqueado Y por eso Y por eso Que tengo la duda Si será una máscara O será simplemente Una barra Que va a estar Interactuando Cuando el personaje Está o cuando estamos Mejor dicho Fuera de zona Porque yo creo Que si fuese Una máscara Entonces Al acabarse El 100% Deberíamos empezar A perder la vida Como tal No la vida Normal y corriente Del personaje Ahora puede ser Que el personaje Ahora ya no aguante Perder su vida Normal Sus 100 puntos de vida Cuando está fuera de zona Que sea simplemente Oye tienes este porcentaje Y si llega a 0 Chao Se acabó todo No lo tengo muy claro Díganme en la parte De abajo en los comentarios Si ustedes ya saben Como va a estar funcionando También de otras cosas Vamos a tener Como ya les había comentado En el pasado El nuevo operador O un operador ya existente Que en vez de sacar zombies Va a estar sacando Dos perros Probablemente cuando la habilidad Se ha mejorado Sean tres Ahora No tengo como que mucho gameplay De como va a estar luciendo O más o menos Como se va a estar Desenvolviendo Sobre todo Porque están atacando aquí En lo que les estoy mostrando A unos bots Pero Evidentemente Hay una diferencia Muy notable Que es el aspecto De la velocidad Los zombies Son más Pero son increíblemente lentos Son muy fáciles de evitar Ya estos perros ofensivos Van a tener una velocidad Mucho más incrementada O superior evidentemente A los zombies Y se van a aproximar A los enemigos Con mayor rapidez Por lo tanto Vamos a poder hacer Un buen combo Yendo detrás de ellos Mientras están atacando A los enemigos Realmente otros detalles Ahora fueron mejorados Por allá En relación a nosotros Lo que es la marca Cuando tenemos Algunos enemigos Disparando O algunos enemigos Cerca de nosotros Sus pasos Se van a ver reflejado Mucho mejor En el minimapa La verdad es que Hay muchas cositas Todavía en esta versión Porque esto es una versión Que se abrió ya En la pública Que hay allá en China Muchos de ustedes Que estén utilizando VPN Van a poder disfrutarla Lo único que todavía No podemos ver presente Es el Gulag Primero Que ya sabemos Que se está como que Manejando la idea Por allá Porque hay una versión Cerrada Una meta cerrada De China Donde se filtró eso Tampoco podemos ver La máquina Para comprar Diferentes cositas Incluido La posibilidad De revivirnos O la posibilidad También de tener Un radar Un UAV Esto debería caer Más adelante Ahora por ejemplo En cuanto a la posibilidad Al auto revivirnos Esto lo vamos a estar encontrando En cajas de suministro Por ahora Creo que no se puede encontrar Por allí en el piso La adrenalina Si quedaría Fuera del juego Tendríamos que Buscar placas Para aumentar Nuestra protección A 250 Pero en cuanto A el auto revivir Lo vamos a estar ubicando Entonces según estoy entendiendo En las cajas de suministro Por lo tanto Va a ser un poquito Más llamativo Correr para las cajas Hacernos con ella Ya que no solamente vamos Encontrar operadores De multijugador Si no ahora también Vamos a estar encontrando El auto revivir Y posiblemente Otras cositas interesantes Díganme en la parte De abajo en los comentarios Que opinan de todo esto Y bueno Eso es toda la información Que tengo hasta ahora Si sale algo más interesante Les prometo que se los traeré En la tarde Luego del directo También les quería comentar De que mañana Se va a estar viniendo La nueva ruleta Con un personaje Que va a tener animación En los brazos Creo que va a estar Bastante genial Les coloco como va a estar Luciendo la ruleta O cual va a ser El contenido de ella Evidentemente Lo más llamativo Es la inclusión De la segunda arma Con skin mítica La MK2 Ya ustedes han visto Les coloco de todas maneras Unos fragmentos de video De como es la animación Supuestamente que hay un meteorito Y es el núcleo De esta arma Tanto la animación Del arma como tal Como las animaciones De muerte De esta nueva MK2 Mítica Son una verdadera locura Recuerden Que para subir de nivel Las armas míticas No se usan tarjetas De experiencia normales Sino que son tarjetas De experiencia míticas Que hay que comprarlas también Simplemente En caso de que estén pensando En comprar esta ruleta Al 100% Tengan eso presente Y ya para finalizar este video Muchas gracias a Chioto Les voy a colocar Otras imágenes De también El campo de entrenamiento De Battle Royale Que es otra de las cositas Al igual que el Gulag O la máquina Para comprar Todos los detalles Que vamos a tener En el futuro En el Battle Royale También vamos a tener Un modo de entrenamiento Que desde mi punto de vista Es muy necesario Para probar Sobre todo Como se desenvuelven Las armas Cada vez que hay una actualización Y son nerfeadas O bufeadas Antes de empezar A recogerlas en el piso Y tener que probarlas Con otros jugadores Para ver si están bien Están mal Si vale la pena o no Ya utilizarlas Un modo de entrenamiento Se me hace sumamente interesante Y sumamente necesario Dentro del juego Esto es toda la información La verdad es que está muy interesante No quiero confirmar Que se va a venir Todo esto para la global Porque nunca sabemos Exactamente Al 100% Las cosas Que están planeando Activision o Tencent Para traernos Ya a un 100% Para todos los jugadores Del mundo Pero realmente El Battle Royale Luce mucho más interesante Y mucho más llamativo Como lo tienen Ya de manera pública En China A como lo tenemos nosotros De igual manera Todo es tema de gustos Puede ser que a muchos de ustedes No les guste Lo que está viendo Y les guste El VR Clásico Que tenemos por aquí En la global Por eso es que Me gustaría que me digan En la parte de abajo De los comentarios ¿Les gusta Que el Codmobile A nivel de Battle Royale Se esté convirtiendo En un Warzone? ¿O les gustaría Que se mantenga En la global Desde un punto de vista Más clásico Como lo hemos tenido Hasta ahora? No me gustan Si les gustó No olviden Por favor Salgan al botón de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego